Este problema me pide calcular la longitud de la circunferencia o su perímetro yo sé que su diámetro es de 30 centímetros, así que cada radio es de 15 entonces como me pide la longitud que necesito para con una cuerda rodear toda la circunferencia bueno es un ejemplo la cuerda no me está pidiendo aquí, el perímetro es igual a 2 pi r reacomodando esta fórmula como los tres están multiplicando yo lo puedo ver también de esta manera y 2r no olvidemos que 2 veces r si vemos la figura un r y un r forma el diámetro así que esto es el diámetro, según el problema tenemos que el perímetro es igual a pi y en lugar de poner 2r voy a poner lo que vale en el dibujo que es 30 recuerden que pi es 3.1416 aproximadamente bueno no aparece bien vamos a ponerlo acá, mejor pi es igual a 3.1416, es un número constante multiplicando 3.1416 por 30, así que lo ponemos 3.1416 por 30 si ustedes ponen todo esto en la calculadora no tienen que escribir 3.1416 y aproximadamente sale 94.24 como son centímetros pues las unidades son centímetros así calculamos la longitud conociendo su diámetro nada más lo sustituyes aquí en esta parte de la fórmula y ya si medieran el radio, también lo puedes hacer poner en donde dice r, pon 15 y 15 por 2 te va a dar el 30 a final de cuentas puedes poner el radio o el diámetro este problema este problema me pide calcular el radio de una circunferencia cuando conozco su perímetro que es este valor así que toda esta longitud vale 43.98 aproximadamente entonces yo sé que el perímetro es igual a 2 pi r yo ya conozco lo que es su perímetro yo ya conozco este número 2 y el valor pi también el que no conozco es r entonces lo que tengo que hacer es despejarlo de esta fórmula si estos dos están multiplicando r los voy a pasar hacia este lado con la operación contraria que sería dividiendo entonces voy a poner este que está multiplicando se pasa dividiendo y este que está multiplicando de este lado también pasa dividiendo así que lo único que me queda es r ya que esto los pase hacia este lado con la operación contraria entonces nada más tengo que sustituir estos valores para encontrar r si no les gusta ver la r del lado derecho nada más volteenla es válido sustituyendo p vale 43.9823 para ser más exactos 2, recuerden que pi vale 3.1416 lo pueden poner en su calculadora bueno aquí para ponerlo más aquí 3.1416 y haciendo toda esta operación les queda que el radio es igual a ¿cuánto salió? 7 aproximadamente entonces nada más hacen esta operación y el radio vale 7 así que tenemos que despejar de la fórmula de perímetro r que nos queda esta fórmula se lo pueden aprender como fórmula o simplemente mejor practiquen los despejes que es lo recomendable para calcular el área de un círculo conociendo su radio sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado así que para calcular el área es nada más multiplicar pi por el valor del radio al cuadrado ¿cuánto vale el radio? para este ejemplo vale 4 así que primero vamos a elevar al cuadrado antes de multiplicarlo por pi así que esto me sale 16, 4 por 4 es 16 y pi ya saben que es 3.1416 multiplicando esto aproximadamente sale 50.26 las áreas siempre son unidades cuadráticas si fueran centímetros el radio pues aquí serían centímetros cuadrados o si fueran metros pues aquí serían metros al cuadrado ahorita como no sé qué unidad es le puse unidades cuadráticas así que esa es la respuesta nada más es sustituirlo en esta fórmula y se acabó en este programa me piden encontrar el valor del radio de un círculo cuando conoce su área en este caso en el dibujo se aprecia ahí que el área o sea lo que está adentro vale 6 metros cuadrados entonces ¿cuál es el radio de esta circunferencia? recordemos que la fórmula de área es pi por radio al cuadrado entonces a mí me están dando el valor del área yo conozco pi así que tengo que despejar r cuadrada ¿cómo la despejo? pues este que está multiplicando la r si lo paso para acá va a pasar con la operación contraria así que pasaría con a entre pi está multiplicando hacia acá pasa dividiendo y para quitarle el cuadrado la operación contraria acá sería raíz cuadrada así que me queda a entre pi igual a r esa sería como que la formulita que llegue al despejar la principal entonces si yo tengo a y pi pues nada más para encontrar r va a ser igual a la raíz cuadrada del área 6 y pi pues vale 3.1416 así que haciendo toda esta operación llego que el radio es igual a 1.38 metros no vayan a confundir aquí primero les recomiendo que hagan la división les va a salir aproximadamente casi 2 pero todavía no uno punto y tantos y a eso le sacan raíz cuadrada y deben de llegar a este resultado entonces partimos de la ecuación de área y ahí despejo r vamos a ver vamos a ver